Ciudadana María del Rosario Vera, regidora sexta. Ciudadano Ricardo Gómez Valdivia, regidor séptimo. Ciudadano Pablo Lara Báez, regidor octavo. Ciudadana Yadida Tapia Hernández, regidora novena. Ciudadano Juan Inocente de la Cruz Sánchez, regidor décimo. Ciudadano Marlon Eduardo Ramírez Marín, regidor décimo primero. Ciudadana Victoria Rebolledo Lagunes, regidora décima segunda. Ciudadana Clotilde Juliana Reyes Domínguez, regidora décima tercera. Muchas gracias. Habiéndose verificado la asistencia de los integrantes de este honorable ayuntamiento, se declara que existe cúlum legal para llevar a cabo esta sesión ordinaria de instalación de fecha primero de enero de dos mil dieciocho, a la cual le corresponderá el acta número uno. Con la convocatoria se les hizo llegar el orden del día, mismo que se formuló al siguiente tenor. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración de quórum legal. Tres, lectura y aprobación del orden del día. Cuatro, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano secretario del honorable ayuntamiento. Cinco, toma de protesta del ciudadano secretario del ayuntamiento. Seis, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano tesorero municipal. Siete, toma de protesta del ciudadano tesorero municipal. Ocho, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano titular del órgano de control interno. Nueve, toma de protesta del ciudadano titular del órgano de control interno. Diez, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano director del instituto municipal de las mujeres. Once, toma de protesta de la ciudadana directora del instituto municipal de las mujeres. Doce, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano director del instituto municipal de la vivienda. Trece, toma de protesta del ciudadano director del instituto municipal de la vivienda. Catorce, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano cronista de la ciudad. Quince, toma de protesta del ciudadano cronista de la ciudad. Dieciséis, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano titular de la unidad de acceso a la información. Diecisiete, toma de protesta del ciudadano titular de la unidad de acceso a la información. Dieciocho, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano procurador de la protección de niñas, niños y adolescentes. Diecinueve, toma de protesta del ciudadano procurador de protección de niñas, niños y adolescentes. Veinte, propuesta y aprobación en su caso de la modificación al reglamento de excepciones de cabildo. Veintiuno, propuesta y aprobación en su caso de la distribución de las comisiones municipales entre los ediles. Veintidós, propuesta y aprobación en su caso para revocar el poder legal otorgado con anterioridad al presente acto y se otorgue poder legal amplio para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral. Veintitrés, asuntos generales. Inciso A, presentación del organigrama general de la Administración Municipal dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Inciso B, relativo a la instalación del comité para las adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de los bienes muebles para la obra pública y servicios relacionados con la misma del honorable Ayuntamiento de Veracruz. Veintiséis, clausura. Asimismo, por tratarse de una sesión ordinaria, se incluye el rubro de asuntos generales, por lo que pregunto al cuerpo edilicio si existe algún asunto general que desee incluir. Toda vez que no existe ningún asunto general que incluir, esta orden del día se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el orden del día, sirvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. Aprobado. En seguimiento al orden del día, se cede el uso de la voz al maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal, para que realice la propuesta del ciudadano secretario del Ayuntamiento de Veracruz. Muchas gracias, secretaria. Compañeras, compañeros regidores, en los términos del artículo veintisiete, fracción primera y treinta y seis, fracción décimo cuarta de la ley orgánica del municipio libre y en mi carácter de presidente municipal de Veracruz, someto a consideración de este honorable cabildo la propuesta para la designación de la ciudadana María Rebeca González Silva para desempeñar las funciones de secretaria del Ayuntamiento. Es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, con amplia experiencia como abogada litigante, así como la Administración Pública Estatal y Municipal, donde se ha desempeñado como asesora en el Senado de la República, subdelegada de Cedesol Estatal y secretaria técnica de la Regiduría Sexta del Ayuntamiento de Veracruz. Previamente, todas y todos ustedes recibieron la síntesis, perdón, curricular de la ciudadana María Rebeca González Silva para desempeñar las funciones de secretaria del Ayuntamiento. Le solicitaría a la secretaria que someta la aprobación del cabildo y montamiento de la misma. Gracias. Se pregunta a los ediles si existe alguna observación al respecto, sirvan a manifestarla. Toda vez que no existen observaciones, se somete a votación. Quienes estén a favor de sus términos, sírvanse a manifestar la votación económica levantando la mano. Aprobar. En seguimiento del orden del día, se da lugar al punto número 5, toma de protesta de la ciudadana secretaria del Ayuntamiento de Veracruz, por lo que se concede el uso de la voz al maestro Fernando Yunes Márquez, presidente municipal, para que realice la toma de protesta. Gracias. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo, la ciudadana María Rebeca González Silva, le solicito pase al frente para tomar protesta de ley. Le solicito ponerse de pie. Ciudadana María Rebeca González Silva, con fundamento de los artículos 36, fracción 18 y 115, fracción 1 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de secretaria del Ayuntamiento de Veracruz, que le ha sido conferido? Si no, si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. Felicidad, secretario. Agradezco de manera especial el apoyo que durante esta sesión y para la convocatoria de la misma, así como su labor en la pasada administración, desempeñó como secretaria del Ayuntamiento la licenciada Diana Fabriola Álvarez Sala. Muchas gracias por su servicio. Solicito a la ciudadana María Rebeca González Silva tome su lugar como secretaria del Ayuntamiento para continuar con la sesión. Buenos días, en seguimiento al orden del día se da lugar al punto número 6, propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano tesurero municipal. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Llones Márquez, presidente municipal. Compañeras y compañeros, los términos del artículo 27, fracción primera, 36, fracción décimo cuarta, y 72 de la Ley Orgámica del Municipio Libre, hago la propuesta para designar a la ciudadana Rosario Ruiz Tagúnez como tesorera municipal del Ayuntamiento de Veracruz. Es licenciada en contaduría por la Universidad Veracruzana y cuenta con experiencia en el área de auditoría contable externa a distintos municipios en el estado. De igual forma se ha desempeñado como encargado de auditoría financiera en la Administración Pública Estatal Municipal. Hasta hace unos días se desempeñaba como contralora en el Gobierno Municipal de Boca del Río Veracruz. De igual manera ya ha sido previamente enviada su síntesis curricular. Le solicito a la secretaria someta a la aprobación del cabildo en dondamiento de la tesorera municipal. Se pregunta a los seriles si existen observaciones al respecto. ¿Se sirvan a manifestarlas? Una vez agotadas las observaciones, el punto número 6 del orden del día se someta a votación. Quienes están a favor de aprobar en sus términos el punto en comento sirvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día se da lugar al punto número 7. Toma de protesta de la ciudadana tesorera municipal. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo la ciudadana Rosario Ruiz Lagunes le solicito pasar al frente para tomar la protesta de la ley. Le solicito ponerse de tiempo. Ciudadana Rosario Ruiz Lagunes, con fundamento en los artículos 36, fracción 10 en octava y 115, fracción primera de la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz, le pregunto. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro estado, las leyes que una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de tesorera municipal de Veracruz que le ha sido conferido. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demane. Felicidades tesoreras. En seguimiento al orden del día se da lugar al punto número 8. Propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano titular del órgano de control interno. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando López Márquez, presidente municipal. Gracias. Miembros del cabildo, en los mismos términos del artículo 27, fracción primera y 36, fracción décimo cuarta, así como el 72 de la ley orgánica del municipio libre, pongo en consideración de este honorable cabildo la propuesta para que el ciudadano David de Jesús Ávila Cobb ocupe el cargo de contralor interno de este honorable ayuntamiento. Es licenciado en contaduría por la Universidad Veracruzana, cuenta con experiencia en el área de auditoría contable y fiscal en distintos despachos de la ciudad de Veracruz. De igual forma, se ha desempeñado en áreas de la administración pública estatal, así como auditor del órgano gubernamental denominado ORFIS y dentro del órgano interno de control en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz. Solicito a la secretaria someta a la aprobación del cabildo en nombramiento del contralor interno. Se pregunta a los ediles si existen observaciones al respecto o se sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto número 8 del orden del día, se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto en comento, sirvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento del orden del día, se da lugar al punto número 9. Toma de protesta del ciudadano titular del órgano de control interno. Se concede el uso de la voz al presidente municipal. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo del ciudadano David y Jesús Ávila Cop, le solicito pasar al frente para tomar la protesta de ley y al resto de las personas, favor, de ponerse. Ciudadanos, David de Jesús Ávila Cop, con fundamento en los artículos 36, fracción 18 y 115, fracción 1 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, le pregunto, protesta guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de contralor interno del municipio de Veracruz, que le ha sido conferido. Sí, perfecto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demanden. Muchas felicidades. Gracias. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número 10. Propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano director del Instituto Municipal de las Mujeres. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal. Gracias. Compañeros de Iles, con base en los artículos 10, 11 y 12 del reglamento interno del organismo público descentralizado del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz, y en los términos del artículo 27, fracción 1, y 36, fracción 14 y 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pongo a consideración de este honorable cabildo la propuesta para que la ciudadana Blanca Lucrecia Aquino Santiago ocupe el cargo de directora del Instituto Municipal de las Mujeres de este honorable ayuntamiento. Ella cuenta con amplia experiencia y preparación en asuntos relativos a la equidad de género. Ha sido participante en distintos foros relacionados con la participación de las mujeres en la administración pública. Se ha desempeñado también en diversas áreas del periodismo, en otros lugares del Estado. Se ha participado también como capacitadora y dirigido diversos cursos en Institutos Municipales de la Mujer en varios municipios del Estado de Veracruz. Con cito a la secretaria, someta la consideración de la honorable cabildo y el nombramiento de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Se pregunta a los ediles si existen observaciones al respecto o se sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones, se le concede el uso de la voz al regidor primero Luis Pineda. Me gustaría tener a la vista con las personas antes de aprobarlos. Sí, a la vista. Conocer vivo el doctorador, no tenía el gusto de comenzarlo. No está en imagen. Las propuestas de este cabildo se encuentran sentados en la primera fila de la sala de cabildo. Le pido que se ponga de pie a la propuesta del Junto Encomento. Se le concede el uso de la voz al regidor, perdón, al regidor decimoprimero Marlon Eduardo Ramírez Marín. En este punto, sí quiero celebrar la propuesta que hace el presidente municipal de la zona de Blanca aquí. Es una mujer a la que conozco desde hace muchos años. Es una mujer comprometida con el puerto de Veracruz y todas las causas de las mujeres. Y sí, el voto de un servidor es en sentido aprobatorio y reconocer que en la persona de Blanca aquí no se puede hacer mucho por las mujeres del puerto de Veracruz. Y particularmente nada más es aprovechar el punto que comentó el regidor de Spineda, pero sí en el particular caso de Blanca me parece que es una designación incertada. ¿Existe alguna otra observación? Una vez agotadas las observaciones, el punto número 10 del orden del día se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto en comento, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día se da lugar al punto número 11. Toma de protesta del ciudadano, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Se concede el uso de la voz al presidente municipal, Fernando López Marques. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo la ciudadana Blanca Lucrecia de Aquino Santiago, le solicito pasar al preste para tomar protesta. Gracias. 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 La ciudadana Blanca Lucrecia de Aquino Santiago, con fundamento en los artículos 36, fracción 18 y 115, fracción 1 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, le pregunto. Protesta, guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz, que le ha sido conferido. Sí, protesta. Si no lo hiciera así, el pueblo de Veracruz se lo demanda. Muchas felicidades, directora. En seguimiento al orden del día se da lugar al punto número 12. Propuesta de aprobación en su caso para designar al ciudadano director del Instituto Municipal de la Vivienda. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando López Márquez, presidente municipal. Gracias. Miembros del CABIL, con base en los artículos 4 y 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y al Reglamento de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos y Vivienda para el Municipio de Veracruz, y en los términos del artículo 27, fracción primera, 36, fracción décimo, cuarta y 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pongo a consideración de este honorable cabildo la propuesta para que el ciudadano Gerardo Manuel Zamora Garrido ocupe el cargo del director del Instituto Municipal de la Vivienda de este honorable ayuntamiento. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito privado, así como la Administración Pública Municipal, desempeñándose en diversas administraciones de este municipio, como jefe y director de las áreas de regularización y tenencia de la tierra, asentamientos humanos, así como de haber sido regidor en este ayuntamiento de Veracruz, y en las condiciones de rastros, panteones y vivienda. De igual manera, la Administración de Yulia Reventería, si no me equivoco, fundan el INUBI en este municipio de Veracruz. La propuesta, y el secretario le solicito ser considerado. Se pregunta a los ediles, si existen observaciones al respecto, se sirvan de manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto 12 del orden del día, se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto en comento, sírranse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número 13, toma de protesta del ciudadano director del Instituto Municipal de la Vivienda. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo, el ciudadano Gerardo Manuel Zamora Garrido, le solicite pasar al frente para tomarle la protesta del equipo. Ciudadano Gerardo Manuel Zamora Garrido, con fundamento de los artículos 36, fracción 18 y 115, fracción primera, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, le pregunto, protesta guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir, ya y patrónicamente con los deberes del cargo, del director del Instituto Municipal de la Vivienda de Veracruz, que le ha sido confedido. Sí, protesta. Si no lo hiciera así, el pueblo de Veracruz se lo decante. Gracias. En seguimiento a la orden del día, se da lugar al punto número 14. Propuesta de aprobación en su plazo para designar al ciudadano cronista de la ciudad. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal. Muchas gracias. En los términos del artículo 27, fracción primera y 36, fracción décimo cuarta, así como el 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pongo en consideración de este honorable cabildo la propuesta para que la ciudadana Concepción Díaz Cházaro ocupe el cargo jurídico de cronista de la ciudad de este ayuntamiento. Ella es arquitecta por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel de Castillo Negrete, ha trabajado en Delina y en ASEP, con especialidad en restauración de monumentos y sitios. Cuenta con amplia experiencia en la Administración Pública Municipal, así como docente en prestigiosas universidades, tanto de Veracruz como de Boca del Río. Se destaca como a la encargada del Archivo Histórico de Distintas Administraciones Municipales y ha sido la cronista de la ciudad desde el año 2003. Se pregunta a los ediles si existen observaciones al respecto o si sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto catorce del orden del día, se someta a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto en comento, sirvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. El seguimiento al orden del día se da lugar al punto número quince, toma de protesta de la ciudadana cronista de la ciudad. Se concede el uso de la voz al presidente municipal, maestro Fernando Yones Márquez. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo la ciudadana Concepción Díaz Cházaros, le solicito pasar al frente para tomar la protesta de esto. Ciudadana Concepción Díaz Cházaros, con fundamento en los artículos treinta y seis fracciones y octava y ciento quince fracción primera de la ley orgánica del municipio libre del Estado de Veracruz, les pregunto, ¿protesta guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que una y otra emanan, y cumplir real y patriógicamente con los cargos, con los deberes, perdón, del cargo de cronista de la ciudad de Veracruz, que le ha sido conferido? No lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz nos lo mande. Muchas felicidades. El seguimiento al orden del día se da lugar al punto número dieciséis. Propuesta y aprobación en su caso para designar al ciudadano titular de la unidad de acceso a la información. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Yúnez Márquez, presidente municipal. Con base en los artículos ciento treinta y dos, párrafo cinco, ciento treinta y tres, y ciento treinta y cuatro de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llama, y en los términos del artículo veintisiete, fracción primera, treinta y seis, fracción décimo cuarta y setenta y dos de la ley orgánica del municipio libre, pongo a consideración de este honorable cabido, la propuesta del ciudadano Armando Ruiz Ochoa para que ocupe la titularidad de la unidad de acceso a la información de este ayuntamiento. Es licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales, con amplia experiencia en la administración pública, municipal y federal, destacando como presidente municipal del municipio de Orizaba, así como secretario del mismo ayuntamiento. De igual forma se ha desempeñado como delegado federal en distintas instituciones, y es actualmente, o era, perdón, actualmente, era hasta la pasada administración, es decir, ayer, titular de la unidad de acceso a la información del ayuntamiento de Veracruz. Se pregunta a los ediles si existen observaciones al respecto, se sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto dieciséis del orden del día, se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobarle esos términos el punto de comento, sírvanse a manifestar la votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número diecisiete. Toma de protesta del ciudadano, titular de la unidad de acceso a la información. Toda vez que se encuentre en esta sala de cabildo el ciudadano Armando Ruiz Ochoa, le solicito pasar al frente para tomarle la protesta de ley. Ciudadano Armando Ruiz Ochoa, con fundamento de los artículos treinta y seis, acción décimo octava y ciento quince, acción primera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir, ya impatriógicamente, con los deberes del cargo del titular de la unidad de acceso a la información de Veracruz, que le ha sido cumplido? Sí, perfecto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demanda. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número dieciocho. Propuesta y aprobación en su caso, para designar a la ciudadana procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal. Con base en los artículos 122 y 123 de la ley número 573 de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en los términos del artículo 27 de fracción primera, 36, fracción décimo cuarta, y 72 de la ley orgánica del municipio libre. Pongo a consideración de este honorario cabrera la propuesta para que la ciudadana Luz del Carmen Pulido Herrera, ocupe el cargo de procuradora municipal de protección de niñas, niños y adolescentes de este ayuntamiento. Es licenciada en derecho, cuenta con amplia experiencia como abogada y dirigente, perdón, en diversos despachos de esta ciudad, así como también dentro de la administración pública federal y estatal, en el área educativa y la dirección de asuntos jurídicos, entre los que se destacó como jefa de departamento de asuntos patrimoniales y profesionales, asimismo cuenta con experiencia en la administración pública estatal en diversas dependencias. De igual manera, se ha especializado en el estudio de asuntos de derecho civil. Se pregunta a los ediles si existen observaciones al respecto o si sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto 18 de la hora del día, se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto de comento, sirvanse a manifestar la votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento del orden del día, se da lugar al punto número 19. Toma de protesta del ciudadano procurador municipal de protección de niñas, niños y adolescentes. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal. Toda vez que se encuentra en esta sala de cabildo la ciudadana Luz del Carmen Pulido Herrera, le solicito pasar al frente para tomarle la protesta de él. Ciudadana Luz del Carmen Pulido Herrera, con fundamento en los artículos 36, fracción 18 y 115, fracción primera, de la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz, le pregunto. Protesta, guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de nuestro estado, las leyes que le unen y ordenan, y cumplir, ya lo impactó, con los deberes del cargo del procurador municipal de protección de niñas, niños y adolescentes de Veracruz, que le ha sido concedido, si no lo hiciera así, el pueblo de Veracruz se lo demanda. Felicidades, procurador. Gracias. El seguimiento a lo largo del día se da lugar al punto número 20, propuesta y aprobación en su caso de la modificación al reglamento de sesiones de cabildo. Se concede el uso de la voz a la maestra Almayda Lamadez Rodríguez, síndica única. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos. Compañeros, en términos de lo dispuesto en los artículos 34 y 35, fracción decimocuarta de la ley orgánica del municipio libre, pongo a su consideración la propuesta de modificación del reglamento interno de cabildo de exenorario del ayuntamiento, con la finalidad de regular funcionamiento de las comisiones municipales como órganos colegiados, así como las atribuciones que se otorgan al regidor designado como coordinador de las mismas, como las principales aportaciones de esta modificación al reglamento. La propuesta del mismo fue incluida en la documentación que acompañaba la convocatoria a esta reunión, por lo que considero no serían necesarias su lectura a detalle en la presente sesión. Solicito a la secretaria del ayuntamiento someta votación del honorable cabildo esta propuesta. Se pregunta a los civiles si existen observaciones al respecto, se sirvan a manifestarlas. Se concede el uso de la voz al regidor decimoprimero, Marlon Eduardo Ramírez Maírez. Gracias. Muy rápido, es solamente una corrección de redacción del artículo 22, cuando se refiere al periodo con el que se debe de hacer la convocatoria, que habla, con el que se debe de quiera, la información habla de 48, doble punto, doble doble cero. No es porque es la máxima de la orden de la acción. ¿Existe alguna otra observación? Toda vez que no existen observaciones, al punto 20 del orden del día se somete a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto de comento, sirvanse a manifestar la votación económica levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día se da el lugar al punto número 21. Propuesta y aprobación en su caso de la distribución de las comisiones municipales entre los seis. Se concede el uso de la voz al maestro Fernando Yunes Márquez, presidente municipal. Gracias. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27, fracción primera, 35, fracción vigésimo sexta, y 36, fracción 15, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en mi carácter de presidente municipal, presento a ustedes la siguiente distribución de las comisiones municipales, cuya propuesta integración como a su consideración. Vale hacer mención, sobre todo por la presencia de los medios de comunicación y público en general, que desde hace varias semanas que hemos venido trabajando en aquel entonces con regidoras, regidores electos, les hice la propuesta y fue aceptada por todos, de que precisamente se modificara el reglamento, como ya se hizo, para que las comisiones de trabajo de las regidurías sean tripartitas, para que sean comisiones colegiadas. Como ustedes recordarán, anteriormente eran comisiones de carácter personal, que solamente por su misma naturaleza, un solo regidor tenía ese seguimiento, pero ante la magnitud del trabajo de lo que se tiene que hacer en la ciudad, inclusive físicamente y territorialmente de lo que representa Veracruz, se tomó la determinación por todos de hacer estas comisiones de carácter mixto, hacerlas plurales, hacerlas tripartitas, con una coordinación también, y de esta manera poder distribuir mucho mejor el trabajo, y sobre todo creo que algo que será fundamental durante estos cuatro años, poder tener mucha mayor discusión interna, discusión en un buen término, no tomemos discusión como pelea, sino un mucho mayor diálogo, y la idea también es que todas las visiones representadas en este cabildo y en la ciudad de Veracruz, se vean reflejadas también en el trabajo de las comisiones. En virtud de ello, daría lectura a las comisiones, así como también a los integrantes de las mismas. La primera es Hacienda y Patrimonio Municipal, por la naturaleza de la misma sería la única comisión que quedaría, perdón, de carácter sin personal, la propuesta es Xochitl Natalía Sáber Hernández, regidora cuarta, la segunda es la Comisión de Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Comenso Deportivo, el coordinador de la misma sería el regidor tercero, Miguel David Hermida Copado, así como sus integrantes, el regidor séptimo, Ricardo Gómez Valdivia, la regidora décimo tercera, Clotilde Juliana, Reyes Domínguez. Comisión de Policía y Prevención del Delito, coordinadora, regidora sexta, María Rosario Vera, e integrante, el regidor séptimo, Ricardo Gómez Valdivia, y regidor décimo, primero, perdón, Marlon Eduardo Ramírez Marín. Comisión de Tránsito y Vialidad, coordinador, regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos, participante, regidor octavo, Pablo Lara Báez, y la regidora novena, Yaira Tapia Hernández. Comisión de Salud y Asistencia Pública, coordinador, regidor décimo, Juan Inocente de la Cruz Sánchez, integrantes, regidora segunda, Iliana Ramírez Domínguez, y regidor décimo, décimo, primero, perdón, Marlon Eduardo Ramírez Marín. Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, coordinador, Luis Eduardo I, García, regidor primero, integrantes, regidor tercero, Miguel David Hermida Copado, regidora cuarta, Xochitl, Natalía Alzaba Hernández. Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de Tenencia de la Tierra, coordinador, regidor décimo, primero, Marlon Eduardo Ramírez Marín, integrantes, regidor octavo, Pablo Lara Báez, y regidor primero, Luis Eduardo I, García. Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal, coordinadora, regidora segunda, Liliana Ramírez Domínguez, integrantes, regidor séptimo, Ricardo Gómez Valdivia, y regidor décimo, primero, Marlon Eduardo Ramírez Marín. Comisión de Limpia Pública, coordinador, regidor tercero, Miguel David Hermida Copado, integrantes, regidora novena, regidora novena, perdón, Aira Tapia Hernández, regidora décimo, tercera, Clotilde Juliana Reyes Dominguez, comisión de Fomento Agropecuario, coordinadora, regidora segunda, Ileana Ramírez Domínguez, integrantes, regidor octavo, Pablo Lara Báez, regidor décimo, Juan Inocente de la Cruz Sánchez, comisión de Comercio, centrales de Abasto, Mercados y Rastros, coordinador, regidor octavo, Pablo Lara Báez, integrantes, regidora segunda, Ileana Ramírez Domínguez, y regidor tercero, Miguel David Hermida Copado, comisión de Agua Potable, drenaja, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, coordinadora, regidora décimo, tercera, Clotilde Juliana Reyes Domínguez, regidor primero, Luis Eduardo Pineda García, y regidora novena, Yadira Tapia Hernández, con integrantes, comisión de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrados, coordinadora, regidora novena, Yadira Tapia Hernández, integrantes, regidor cércimo, Ricardo Gómez Valdivia, regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos, comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, coordinador, regidor primero, Luis Eduardo Pineda García, integrantes, regidora segunda, Yadira Ramírez Domínguez, y regidora décimo, tercera, Clotilde Juliana Reyes Domínguez, comisión de Registro Civil, Panteones y Recrutamiento, coordinadora, regidora sexta, María Rosario Vera, integrantes, regidor quinto, José Antonio Salazar, y regidor décimo, Juan Inocente, Veracruz Sánchez, comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares, coordinador, regidor séptimo, Ricardo Gómez Validia, integrantes, regidora sexta, María Rosario Vera, y regidor décimo, primero, Marlon Eduardo Ramírez Marín, comisión para la igualdad de género, promoción y defensa de los derechos humanos, coordinadora, regidora novena, Yadira Tapia Hernández, integrantes, regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos, y regidora décimo, tercera, Clotilde Juliana Reyes Domínguez, comisión de Biblioteca, lectura y alfabetización, coordinador, regidor décimo, primero, Marlon Eduardo Ramírez Marín, integrantes, regidora sexta, María Rosario Vera, regidora novena, Yadira Tapia Hernández, comisión de Turismo, coordinadora, regidora décimo, segunda, Victoria Rebolledo Lagunes, integrantes, regidora cuarta, Xochitl Natalí Arzada Hernández, y el regidor octavo, octavo, perdón, Pablo Lara Baez, comisión del impulso a la juventud, de la niñez y la familia, coordinador, regidor décimo, Juan Inocente de la Cruz Sánchez, regidora cuarta, Xochitl Natalí Arzada Hernández, regidora décimo, segunda, Victoria Rebolledo Lagunes, comisión de protección civil, coordinador, regidor séptimo, Ricardo Gómez Valdivia, integrantes, regidora sexta, María del Rosario Vera, regidora décimo, segunda, Victoria Rebolledo Lagunes, comisión de desarrollo social, humano y regional, regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos, regidora cuarta, Xochitl Natalí Arzada Hernández, regidora décimo, segunda, Victoria Rebolledo Lagunes, como integrantes, comisión de transparencia y acceso a la información, coordinador, regidor octavo, octavo, Pablo Orán Báez, regidor tercero, Miguel David Hermida Acrupado, regidor décimo, primero, Álvaro Eduardo Ramírez Marín, como integrante. Y a continuación, vienen tres comisiones de carácter especial, propuestas por las y los regidores. La primera es la comisión especial, para los festejos de los 500 años de Veracruz, coordinadora, regidora cuarta, Xochitl Natalí Arzada Hernández, integrantes, regidora segunda, Ayana Ramiro Domínguez, y el regidor décimo, Juan Inocente de la Cruz Sánchez. Comisión especial, para la protección de los animales, coordinadora, regidora décimo, segunda, Victoria Rebolledo Lagunes, regidor primero, Luis Eduardo Pineda García, y regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos. Comisión de áreas naturales protegidas, regidor décimo, primero, coordinador, Marlon Eduardo Ramírez Marín, integrantes, regidor quinto, José Antonio Salazar Ríos, y regidor séptimo, Ricardo Gómez Pardín. Esta sería la propuesta de las comisiones, y solicito a la secretaria, la forma de consideración de los integrantes de acá. Se pregunta a los ediles, si existen observaciones al respecto, se sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones, al punto veintiuno del orden del día, se someta a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos, el punto en comento, sirvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número veintidós. Propuesta y aprobación en su caso, para revocar el poder legal, otorgado con anterioridad al presente acto, y se otorgue poder legal amplio, para pleitos y cobranzas, y actos de administración en materia laboral. Se concede el uso de la voz a la maestra Almaíra Alamadrid Rodríguez, Síndica Único. Gracias, secretaria. Estimados ediles, en términos del artículo treinta y siete, fracciones primera y segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, solicito a ese honorable cabildo se vote la propuesta de revocación del poder legal para pleitos y cobranzas de actos de administración en materia laboral, que se manifiesta mediante el instrumento notarial número tres mil ochocientos cincuenta y siete, de fecha treinta de enero de dos mil quince, pasado ante la fe del notario público número uno de la decimoséptima demarcación notarial. Cabe señalar que el mandato de revocación se encontrará supeditado para su cumplimiento, hasta que sea emitido el nuevo poder otorgado y protocolizado por la Administración dos mil dieciocho y dos mil veintiuno, con facultades para pleitos y cobranzas de actos de administración, que en materia laboral para quienes funcan como los nuevos apoderados legales, ya que resulta necesario continuar utilizando el instrumento antes mencionado, con la finalidad de atender los eventos que requieran o que se susciten en los primeros días del inicio de esta Administración. Por lo anterior, pido a la secretaria del Ayuntamiento someta a la votación de las señoras y señores elegidores, la presente solicita. Se preguntan los sediles si existen observaciones al respecto o se sirvan a manifestarlas. Toda vez que no existen observaciones al punto veintidós del orden del día, se someta a votación. Quienes estén a favor de aprobar en sus términos el punto en comento, sirvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobado. En seguimiento al orden del día, se da lugar al punto número veintitrés, asuntos generales. Presentación del organigrama general de la Administración Municipal dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Se concede el uso de la voz de la Conflictación. Gracias.